Era una noche de esas, lluviosa, oscura y fría y huracanado viento horrible de verdad en horas avanzadas cuando a mi hogar volvía encontré a un pobre niño que en un portal dormía era una noche de esas, lluviosa tempestad de pronto estalló un trueno y el resplandor de un lampo que iluminó un momento aquella oscuridad mis ojos observaron aquel horrible escampo el rostro de aquel niño tan blanco como un lampo aquel era el espectro de la mendicidad me sorprendió y entonces el niño sorprendido trataba de alejarse pero yo le calvé le pregunté la causa que así lo había traído y el pobre me repuso aún todo confundido me sorprendió la noche donde me aleara usted hay madres que abandonan su hogar cobardemente les niegan su cariño destrozan su ilusión hay madres que abandonan su hogar cobardemente dejando hijos que lloran por ella amargamente esa se llama el madre madre sin corazón son y ¡Gracias!